Estoy aquí en la playa de pacífica en este mirador y se ve impresionante aquí el mar pero quiero bajar allá vamos a ver si llego así se ve desde aquí ahorita voy a bajar estoy bajando, estoy bajando llegué, llegué, llegué a la playa pues está bien construida muy buena arquitectura está bastante grande la casa la casa en la playa este es un hiking le voy a llamar improvisado improvisado pero es hiking también es hiking ya estoy muy cansada voy de regreso con 20 libras